Notables cultores del son se juntan en gran mat desde las redes sociales para celebrar juntos el día nacional de ese género, considerado una de las formas básicas de la música cubana. A través de videos Crisol llegan al público propuestas diversas, rectoradas por la Dirección Provincial de Cultura y con el protagonismo de importantes soneros, así como directivos de Legren y la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Sindogaray. El son es una forma de ser, el son no es solamente un género musical, es una forma de ser cubano, es nuestra idiosincrasia y como música es nuestra autoctonía como cubano, verdaderamente. Y entonces es importante que tenga su día, aunque todos los días sean del son, pero vamos a enmarcarlo en una fecha para celebrarlo. Ha sido una gran idea del maestro, el hermano Alberto Álvarez, lo felicito. El son fusiona elementos musicales africanos y españoles, es tan mestizo como la esencia misma de la nación. Fue declarado Patrimonio Inmaterial Cubano en 2012 y se estima surgió en la zona oriental del país. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.